¡Gracias! Personalmente me siento muy satisfecho estar en la ciudad del Ministerio del Ambiente en la entrega de estos equipos de transporte terrestre y actual, así como de kits de primeros auxilios, todos con el fin de mejorar las condiciones del personal que trabaja en la protección del Parque Nacional Largo de España. Estamos recibiendo dos motocicletas, un motor fuera de boda, unicoros para guardaparques en el lago y el diseño de los paneles interpretativos que van ubicados alrededor de Lagún Diquillo y en el centro de visitantes del municipio de Bogotá. Para nosotros el Ministerio del Medio Ambiente es un honor recibirles hoy, esta es su casa y con este proyecto le damos continuidad a nuestro propósito, de que toda el área está comprendida entre Pedernales e Independencia, es decir, desde Bahía de las Aires, Sierra de Bordó y el Lago Indiquillo, que forman parte de ese triángulo tan importante y hermoso que tiene nuestro país, que tengamos la infraestructura necesaria para recibir a los cientos de dominicanos y de turistas que visitan esta zona, que será, por supuesto, un proyecto remozada ahora con el proyecto de desarrollo turístico en Pedernales, desarrollo turístico ecológico en Pedernales, al cual el Ministerio del Medio Ambiente le ha estado dando apoyo y soporte con el propósito de que la infraestructura que se construya y que esa área que será ocupada por este proyecto sea un área que esté en consonancia con el respeto a nuestro medio ambiente y recursos naturales. No podíamos faltar de hacer todo este andamiaje sin contar con el apoyo de la Fundación Subfuturo de Fondo Marén, que se han convertido en aliados estratégicos de este Ministerio del Medio Ambiente. Cuando soñamos realizar algún proyecto, creo que es la zapata de todo lo que podemos hacer. Así se soñó el proyecto de Biodiversidad y Gestión de Áreas Protectivas, BIOFACO, que se ha ido desarrollando y que junto a estos materiales y equipos que tenemos armados y que vamos a hacer entrega en el día de hoy, han ido acompañados de educación, formación y concienciación con la viabilidad hacia el desarrollo sostenible. Esto gracias a la voluntad de trabajo de hombres y mujeres que han unificado esfuerzos. Una vez más, el equipo de Fondo Marén reitera la disposición y apoyo para que nuestro Ministro, Orlando Jorge Mera, avance los trabajos y proyectos que considere necesario y estén alineados a la solicitud de nuestro Presidente, Luis Abinader, conservando y protegiendo nuestro medio ambiente, siendo nosotros un vector para que esto sea posible. Tenemos un compromiso y seguimos avanzando hacia el cumplimiento del mismo. Buenos días a todos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.